Abuelito Te dedicamos esta canción para que goces de tu pensión U, 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 abuelito Mereces disfrutar después de tanto trabajar U, 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 abuelita que recibes tu pensión este mensaje con mucha atención U, 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 u. El IES es una institución sólida que garantiza el pago de tu pensión completa, puntual y directamente en tu cuenta. El IES siempre te la dará. El IES tiene más de 17 mil millones de dólares para garantizar el pago de nuestras pensiones. Y las de nosotros, los futuros pensionistas también. Tu pensión segura está. El IES, mejor que nunca. Autorización 0226, CNE, elecciones generales 2017. Gracias a nuestros padrinos, continuamos con nuestros sueños. Pero las necesidades son mayores. Por eso, una vez más, llegamos a tu corazón, al fin de que puedas ayudarlos. Continúa siendo nuestro padrino. Mayores informes en la Vicaría Episcopal de Caridad Curia Diosesana o comunícate al 2-955-773, extensión 119. Comedor Diosesano, Juan Pablo II. Año tras año, desde que empezó este sueño, hemos entregado lo mejor de nosotros para brindar de seguridad, solvencia y la confianza que buscabas. Hoy, te invitamos a ahorrar con nosotros y a formar parte de esta gran familia que lleva 25 años de lealtad. La cooperativa, al desarnos, a lograr tus sueños, te va a ayudar. Número 2017 Sembrando fraternidad Porque la cuaresma es un fuerte llamado a volver a Dios, a volver al prójimo, a colaborar en las necesidades de nuestros hermanos. Ven y conoce El comedor Diosesano para niños, Juan Pablo II. Casa Hogar San José Producción de la mujer, personas en situación de movilidad, acogida a niños en la parroquia de González Suárez y más proyectos diosesanos. Porque la cuaresma es la oportunidad de servir a Cristo presente en los hermanos más necesitados. Deposita tu contribución en tu parroquia, colegio, curia, diosesana o en la cuenta de ahorros Banco Pichincha a nombre de la diócesis de Ibarra Número 531 928 32 00 Número 2017 Ayúdanos a seguir sembrando. Estamos de vuelta y nos acompaña esta mañana en la exconsejal de la ciudad de Ibarra pero también meditante de Unidad Popular. Movimiento que sorprendió y ha generado diferentes reacciones sobre todo a nivel de redes sociales este espacio alternativo en torno a las opiniones con respecto a esta decisión de apoyar a la candidatura de Guillermo Lázaro. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Una decisión difícil por todo lo que significa aunque en los últimos años sobre todo en la provincia de Ibarra ustedes han tomado decisiones de esa manera. En algún momento estaban, por ejemplo, una referencia en contra del ingeniero Álvaro Castillo cuando era gerente de MAPA y luego terminaban apoyando a la alcaldía con Pablo Jurado igual terminaban apoyando a la prefectura y ahora toman esta posición con el tema de Guillermo Lazo. ¿Cuáles son los análisis que se hacen en Unidad Popular para tomar estas decisiones que a simple vista parecen contradictorias con la visión ideológica, las posiciones que han tenido y lo que ha sido la característica de lucha de quienes han formado parte de este movimiento y partido político? Muy buenos días, Fabri. Buenos días a toda la comunidad. Bueno, en realidad no tiene nada de ilógico, más bien tiene una coherencia en la parte política ideológica. En cuanto a las elecciones seccionales, si no hubiésemos dado un quiebre en apoyo a un candidato que pueda vencerle al correísmo en los gobiernos seccionales de la provincia, ya nos imaginaremos en este momento cómo hubiésemos estado con un autoritarismo desde los gobiernos seccionales increíble. Entonces, creo que fue la decisión correcta, que en el camino haya dificultades y que hay que enfrentarlas, de eso también estamos conscientes y hay que trabajar en medio de esas dificultades en el tema de gobiernos seccionales. Pero creo que hemos hecho lo mejor, en el tema de la prefectura creo que hay más aperturas, en las alcaldías lo mismo y como digo, hemos bajado más que nada el tema del autoritarismo en la provincia en cuanto a los gobiernos seccionales y hay que ir viendo cómo se desarrolla la política. En el tema nacional, nosotros nos hemos visto abocados a tomar la decisión de no votar nulo ni verde, sino votar por el binomio Lazo-PAES en razón de tres circunstancias importantes. Primero, que el correísmo quiere perpetuarse después de diez años de criminalización de la lucha social. Hoy contamos con más de ochocientos cincuenta hombres y mujeres, líderes sociales de comunidades, de pueblos ancestrales, maestros, indígenas. Aquí en Imbabura también hay tres perseguidos por este gobierno de los últimos porque ya estuvieron en la cárcel, por ejemplo, Javier Ramírez pagando una condena, aparentemente que lo iban a sentenciar inclusive a dos años de cárcel, pero estuvo nueve años, nueve meses en prisión por haber defendido INTA de la minería. Estuvo Marco Guatemala en las mismas condiciones, es igual un dirigente indígena y de estos casos hay más de ochocientos cincuenta que hemos contabilizado en procesos, otros encarcelados, los diez de Mununcoto, los tres de Cotopaxi, la sentencia de ocho años para Marisa Mora, la de doce años para Pepe Acacho y así en infinidad. Es decir, este gobierno en cuanto a la movilización social ha sido peor que la derecha recalcitrante y nosotros creemos que obviamente hay que tomar una decisión frente a eso porque no podemos seguir permitiendo que un gobierno tenga estos cortes fascistas y aniquile a las organizaciones sociales y lo he hecho también desde las reformas de algunas leyes como el Código Orgánico Integral Penal, también como el Decreto 16, ahora para hacer cualquier organización si no pasa por el Ministerio de la Coordinación Política a través de este decreto y su reforma en el setecientos treinta y nueve que incluso en los últimos meses lograron impedir la legalización de la UNO y cogerse los fondos de cesantía del Magisterio, nosotros creemos que no podemos darle entonces un voto al correísmo. Por otro lado, también las políticas públicas que ha aplicado el correísmo, nosotros creemos que son retrógrados. Más de seiscientos cincuenta mil jóvenes fuera de las universidades, seis mil escuelas comunitarias cerradas que han tratado de implantar las escuelas del milenio, pero fuera del contexto de la comunidad. Los efectos que tienen no solamente son que los niños ya van a dejar de ir a las escuelas, sino también el otro hecho es de que les alejan de la comunidad, de su entorno, de su cosmovisión y eso están reclamando. La semana anterior nomás estuvimos en la escuela de Naranjito y decíamos y hacíamos un análisis con las madres de familia y los niños cómo esto ha afectado a la comunidad tremendamente. Hay más de treinta mil servidores públicos despedidos con la famosa renuncia voluntaria entre comillas que les hicieron firmar obligadamente desde los diferentes ministerios e instancias del gobierno y también hay más de cuatro punto ocho millones de desempleados en el Ecuador. Esos temas son así son plataformas de lucha pero también hace tiempo tenían plataformas de lucha en contra de los grupos que están muy cercanos a Guillermo Lazo para hasta hace cuatro o cinco años para la Unidad Popular las mismas visiones que tienen hoy con el correalismo lo tenían con la derecha que de alguna manera representa a Guillermo Lazo es decir para ustedes en este tiempo Guillermo Lazo se volvió una persona buena tomando en cuenta lo que ustedes cuestionaban anteriormente. De ninguna manera no estamos diciendo eso porque nosotros no estamos cambiando de criterio cambiando la imagen de Guillermo Lazo nosotros sabemos lo vamos a apoyar pero nosotros decimos frente a un que a su criterio es la mejor opción es preferible votar por Guillermo Lazo y por Páez en este momento y no desperdiciar el voto dándolo por el nulo o blanco y peormente por el gobierno porque eso significaría perpetuar al correalismo además también entender que no estamos con un gobierno de izquierda ni siquiera yo diría en algunos aspectos ni siquiera un poco progresista lo que sí se ha hecho es despilfarrar más de 260 mil millones de dólares que han cogido durante toda la bonanza petrolera de estos últimos 10 años esta bonanza petrolera ni siquiera tiene comparación con la primera bonanza petrolera de los años 70 en donde estuvo por ejemplo de presidente el Bombita Rodríguez ni siquiera hay comparación es decir hay unos ingresos que los 260 mil millones de dólares no se comparan con toda la época democrática de la historia del país en cuanto a ingresos se pasa con las decisiones que han sustentado por ejemplo la lucha de la anterior NPDO y Unidad Popular con el tema de la nacionalización de los recursos de la explotación de los recursos la democratización o la entrega la repartición igualitaria de los recursos del Estado la política económica que tiene Guillermo Lazo es muy diferente libre mercado generación de riqueza a través de inversión sobre todo extranjera que va muy en contra de lo que ha sido la plataforma de lucha de años de unidad popular bueno nosotros estamos apoyando a esta posibilidad para que se respeten los derechos individuales y colectivos que inclusive con este gobierno se han negado hasta eso entonces lo que decimos es que es necesario un cambio en este momento con la unidad de todos los sectores políticos de las organizaciones sociales y populares y así lo están haciendo pero también no es un cheque en blanco nosotros estamos proponiendo que al siguiente día igual de que gane Guillermo Lazo estaremos igual en las calles la diferencia va a ser que tengamos la posibilidad porque con este gobierno todo se ha criminalizado es decir estamos en un momento en donde se están dando muestras de un corte fascista y hay muchos analistas nacionales e internacionales en este tema que dan razón de eso es decir cuando un gobierno que detente el poder en este momento político pero también económico porque este gobierno ha enriquecido a un nuevo grupo de personas y ha fortalecido por ejemplo el grupo económico Sumesa el Juri entre otros que son del sur del país pero aparte de eso ha enriquecido a la gente que está en el gobierno a las cúpulas pero ha enriquecido no solamente por el trabajo las ha enriquecido fruto de los temas de corrupción más grandes que ha tenido la historia del país nosotros no hemos cambiado de principio no hemos cambiado de ideología lo que decimos es el momento de que haya una opción que permita tener un respiro a las organizaciones sociales y populares para continuar en la lucha apoyaron la candidatura de Luzo Gutiérrez de manera vehemente y luego terminaron en la orilla apuesta apoyaron la candidatura de Rafael Correa vehementemente y terminaron en la orilla apuesta ¿qué consideran ustedes elementos tienen de garantía para que no se vuelva a repetir estas experiencias que su partido y su momento político han tenido con estos casos que acabo de mencionar? bueno la garantía es que se respeten los derechos como reitero individuales y colectivos principalmente los colectivos en cuanto a las organizaciones esa es la garantía tener un gobierno de un corte fascista que ahora tenga un decreto 16 y su reforma como el 739 tenga un código orgánico integral penal criticado a nivel internacional porque se va en contra de la constitución que garantiza el derecho a la resistencia el derecho a la libertad el derecho a la organización son leyes inconstitucionales en la práctica entonces lo que nosotros decimos es que no es necesario en este momento solamente apoyar nosotros seguimos con esa plataforma de lucha es más estamos proponiendo que para tener esa fiscalización a los corruptos de este gobierno es necesario que haya un nuevo porque si gana este gobierno lo que van a hacer es taparse todos los temas de corrupción que se han dado hasta el momento necesitamos poner fin a la criminalización de los líderes sociales tener una amnistía para todos esos casos de judicialización que como digo son más de 850 en todo el país una convocatoria a consulta popular y a una asamblea constituyente nosotros creemos que eso es de emergente es decir que la lucha no debe ser solamente hasta ganar la presidencia y la vicepresidencia y creo que eso hay una apertura de parte de la SOPAES en cuanto a que por ejemplo se convoque a una constituyente para que se desmonte todo el correísmo en la institucionalidad no puede ser que un solo partido político y el presidente de la república tengan el control total de todo el estado ecuatoriano a través de las 5 funciones que son la ejecutiva legislativa judicial la electoral y también la de participación ciudadana nosotros estamos proponiendo por ejemplo que el tema de participación ciudadana vuelva a ser como antes es decir se desmonte todo lo que significa el consejo de participación ciudadana se acabe con esa instancia que más bien se ha burocratizado y ha limitado la participación ciudadana libremente nosotros también estamos proponiendo que se restituya la personería jurídica a la UNE y se devuelva el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano de que ingresen los jóvenes a las universidades a escoger las carreras que ellos quieran en la ciudad que ellos quieran en la universidad que ellos quieren y sin que les imponga nadie ni nada en cuanto a su decisión de su formación profesional así como también estamos proponiendo que se restituyan las escuelas comunitarias en donde antes existían y donde puedan crearse las escuelas del milenio que se creen pero las escuelas comunitarias que se respete el derecho de las comunidades a tener libremente su cosmovisión el respeto a la plurinacionalidad y los derechos colectivos la vigencia plena de libertades la recuperación de los derechos de los trabajadores la juventud los maestros y las mujeres la defensa la autonomía del IES y la devolución de sus fondos el respeto al seguro campesino entre otros y eso se ha conversado y hay la garantía de que se va a cumplir eso exactamente se ha conversado inicialmente con representantes de las organizaciones sociales principalmente de la UNE de los trabajadores del FUD de las organizaciones de campesinos etc ha habido un acercamiento porque como decimos este no es un cheque en blanco y vamos a seguir en las calles como hasta ahora hemos estado el problema es que necesitamos la libertad para hacerlo para que no nos repriman para que no nos metan presos a nuestros dirigentes o tal vez a nuestras propias familias miren en el caso de los que pensamos diferente muchos nos hemos quedado sin empleo en mi propia familia en mi propia familia por ejemplo mi esposo se quedó sin trabajo por ser mi esposo no porque hacen una actividad política no hace una actividad militante sino porque es es compañero mío entonces ese tipo de cosas no le ha pasado solamente a Ilde Herrera seguramente le pasa a miles de ecuatorianos a miles de invabureños que han sido coartados su libertad de pensamiento la gente y la ciudadanía debe decidir este día domingo que se va a definir precisamente estos procesos con los criterios que se están generando en torno a esta campaña política agradecemos a Ilde Herrera esta mañana una pausa tenemos más entrevistas gracias 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 a Ilde Herrera